Pero quiero que demos un aplauso bien fuerte por esta reunión, por estar ustedes acá para llenar este espacio de buena vibra, buena energía y yo pregunto antes de empezar, ¿qué quieren? Ustedes escogen, ¿listo? ¿Cuentos para vengarnos de ellas o de ellos? Hagamos una cosa, vuelvo a preguntar, grítenlo una sola vez lo que se escuche más duro lo hacemos, ¿listo? A ver, ¿Cuentos para vengarnos de ellas o de ellos? Hagámoslo por separado, por separado, ¿listo? Aplausos, gritos y chiflas por cuentos para vengarnos de ellos Bien, bien, bien Ahora escuchen y pa' que afinen cómo es que se hacen las vainas Yo veré hombres con toda, duro, duro Si usted es gay no importa, ayúdenos Colabórenos, ¿listo? Yo veré, yo veré, duro, a ver Hombres, aplausos, gritos y chiflas No, sin chantaje sexual, mamita, no señora Me das el favor, me lo deja aplaudir y gritar Ay, ¿sí? ¿Dónde? Esta noche no se lo doy, no, no Ay, hay una niña y yo hablan de eso ¿Hay niños? No Sí, bueno, mejor, le preguntan si no entienden Yo veré, hombres, aplausos, gritos y chiflas Por cuentos para vengarnos de ellas Ganamos Es lógico, somos más gamines Mujeres, los hombres hoy en día somos caballeros, ¿sí o no? Y es verdad, el último caballero que yo conocí, mi abuelo Rolo, cachaco, ¿qué decía mi abuelito? Pasaba una niña hermosa, ¿qué decía mi abuelito? A la carachas, ¿cómo estás de cuca? ¿A él qué le importaba? No, no, hay gente que no entiende, cuca es bonito, cuca es bonito ¿Cómo estás de cuca? No, con nosotras No, no, no Es que uno ve este módulo y le dan ganas de hablar de eso Y como entran y salen por esa puertica Es verdad, hoy en día los hombres no somos caballeros Uno ve nomás dos chinos parqueados así en la calle, ¿no? Pasa una niña con esas colas magnéticas ¿Saben cuáles son las colas magnéticas? De esas que uno así esté con la esposa Tiene que voltear a ver y uno Y la mujer ¿Qué? ¿Le gustó o qué? Y la casa me casca Pasa esa niña y ¿qué le dice un chino al otro hoy en día? Uy, vea Piropiela, piropiela Y el otro chino ¡Piroa! Hay donde las ven, hombres Ustedes no se han dado cuenta Hay donde las ven Están hablando estrellas Y sin hablar Se comunican sin hablar Una alza una ceja y las otras Háganle yo acá, compadre Mire, no me entiende el culo No, eso no es No, no, no ¿Cule? No nos entendemos ya, hombre No, es verdad ¿Pero hoy en día entonces? Vea, tienen otro poder Ella se protege Se cubre Una niña con minifalda cortica, chiquita Que se agacha a recoger algo ¿Qué hace la mejor amiga? La tapa así La cubre Con una se le da la toalla Ahora un odio hombre Que se agacha a recoger algo ¿Qué hace el mejor amigo? Lo tapa Así murió Pa' Kirri Los guaches Deje su Facebook abierto Si son mujeres Entre las amigas se llaman Ay, dejaste el Facebook abierto Bruta, ciérralo Ahora un odio hombre Deje el Facebook abierto ¿Qué hace el mejor amigo? Soy gay Pongo rabo Teléfono 310 El DJ se ríe Porque el levo abierto El Facebook Pero lo han llamado ¿Sí o no? Qué bacano Están perdidos Triqui, triqui Fue ayer Papá Estuviste Uy, pucha ¿Quién va? Y Igor Y yo no sé quién Era el otro Qué bonito Ah, acá me disculpan Yo veo muchas damas Y todo eso Acá vamos a hablar De tres estratos sociales Y voy a hablar la verdad Y cómo son las cosas De verdad O sea, la etiqueta Yo me la meto De verdad No me importa Porque eso es como Sobrepasarse sobre los demás Acá me disculpan Porque vamos a hablar También de un estrato bajo Si se me sale una grosería Es porque el miedo es así Si me hago entender O sea, es una comedia Yo voy a tratar De no ser vulgar Porque hay niños Y todo eso Pero un miedo A ustedes no las atraca Disculpe corazón ¿Me prestas tu billetera? Se sale de contexto ¿Sí o no? Entonces me disculpan Si se me sale alguna grosería Porque no falta la dama Que esté por ahí sentada Que se levante Todo indigno Y dice Uy Dios mío Qué piró tan grosero No, no me esté mal Pero le fue bien Con ese disfraz Corra Igor Corra Van a ganar Van a ganar Ya los requisaron Ojo No, no, no O sea, me disculpan Listo Pido disculpas De antemano A las damas Que estén presentes acá Yo no vengo a hablar De religión Ni mucho menos No, no, no Ahorita Con el tiempo Con el tiempo De la comedia Las que se creen Así estrato alto Van a estar Toteadas de la risa Con estrato medio Póndele cuidado Acá vamos a hablar De tres estratos No tengo que hacer Bien la aclaración Vamos a hablar Usted sí perdió el disfraz Y este es mesero nuevo Todo mesero nuevo Tiene el traje grande Y este es el antiguo El que lo mandó ¿Sí o no? Vaya marica Pase por el centro Son dañados Tómale la foto Que usted es Bueno La idea es que la pasen rico Listo Yo la paso rico contando Y la vaina es que ustedes También se la disfruten Listo Dejemos de parte Vainas de etiqueta Lo que les digo De moral y todo eso Para que se la gocen Solo este instante Déjenlo por una hora Disfrútenlo Mejor dicho Relájense Rían un poco Disfrútenlo al máximo ¿Listo? Me hago entender Perfecto